Estamos con el experimento maestro 2, aprendizajes, y Carolina Arturo nos acaba de preguntar que si vimos su Instagram con Juan Manuel Bravo. ¿Qué nos gustó del Instagram que ellos hicieron? Perdón, del vivo. Bueno, muy buenas noches a todos. Yo miré el envío que realizaron Juan Manuel y Carolina y los felicito de antemano. Y eso precisamente lo que cuenta Carolina me gustó que encontraron, a pesar de que son técnicas distintas, encontraron afinidad en algunos diseños, en algunas elaboraciones. Y uno poco a poco va conociendo más a los compañeros de Ayay. Por ejemplo, sobre el vivero de Juan Manuel, el acercamiento con las plantas. Entonces, eso es de aprendizaje y de conocimiento. Y poco a poco, o sea, uno va descubriendo más habilidades. Entonces, lo solicito por el envío. Gracias, Giovanni. El maestro Oscar está preguntando que si las transmisiones de IG quedaron grabadas. Gracias por preguntar eso, Oscar, porque ahí viene un aprendizaje. Resulta que en el envío que hicieron Carolina y la maestra Elizabeth Coacés, Elizabeth inició el envío, no tenía carga su celular y cuando se acabó el envío no alcanzó a darle publicar. Carolina, ¿tú sabías eso? Sí, 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 lo sabía. Pero el mío sí quedó grabado, el que hicimos con Juan Manuel. Excelente. Entonces, un consejo para las personas que quieran. Bueno, vamos a seguir haciendo los en vivo. Ahorita no me acuerdo quién sigue, pero sé que Amparito y yo vamos esta semana. Y Edgar creo que también va con, no me acuerdo con el maestro Juan César o Giovanni, no me acuerdo bien cómo es eso. Pero la recomendación es, entonces vamos ya con recomendaciones. Revisión de que el micrófono funcione, que Juan Manuel nos dijo y ya nos había pasado con Edgar y con Oscar. ¿Cierto? Como, como hacer pruebas de sonido. O bueno, verificar que el micrófono, el micrófono funcione. Juan Manuel, para dentro de, para iniciar las 7 y 10. De ahorita. Gracias. El otro tema es tener suficiente carga para, para que, para que queden, para que le dé la opción de guardar y queden públicos. Y a mí me pasó una cosa chistosa. Bueno, y lo otro, antes de pasar a eso, yo sí quería enfatizar en qué bonito el desarrollo y la, la conversación que hicieron entre Carolina y Juan Manuel. Porque fue una cosa súper novedosa. Todo el tema que trajeron, a mí, de verdad que me, me impactó mucho y, y gustó mucho. La gente preguntó. Y me gustó también que ustedes incluían lo que la gente iba diciendo. Lo mismo con Elizabeth. Elizabeth y Carolina iba, la gente iba escribiendo. Y ustedes iban incluyendo lo que, lo que el público iba diciendo. Y eso me parece muy valioso. Y, y respecto al envío que hice con el maestro Juan César. Yo quedé gringa porque a mí siempre me salió. Primero, creo que, que Instagram cambió el diseño. O sea, la interfaz. El diseño de cómo quedó el Instagram. Entonces, yo quedé perdida. Yo no sabía dónde estaban las cosas. Yo no sé. Esto es nuevo para mí. Porque antes era distinto y lo cambiaron. Segundo, él solicitó que yo estuviera en el Instagram. Entonces, fue facilísimo. Yo no le hice sin un clic. No tuve que solicitar. Sino que él me solicitó de una vez. Tercero, nunca vi si había gente. ¿Por qué no? Pues, o sea, eso se quedó pegado y siempre estuvo en uno. Y yo no veía si la gente estaba preguntando. Y entonces, como nunca vi ninguna pregunta. Pues, yo asumí que era que estábamos solos. Y después la gente. Ah, que sí me gustó. Que yo no sé qué. Yo decía, pero ¿a qué horas? No vi. Yo sinceramente no sé por qué pasó eso. No sé si fue mi celular o fue mi internet que se puso lento. Y otra cosa es que la grabación, como yo la estaba viendo en el celular y luego la vi en la grabación de esa cosa. ¿Cómo es que se llama? Bueno, tiene un nombre. Sí. IHGTV o algo así. Yo me veía súper cerquita. Y se me veía la nariz nada más y las calmas. Entonces, eso es otra cosa que les recomiendo. No sé si alguien más quiere decir algo al respecto, algún otro aprendizaje que podamos recomendarle a las personas. A mí me gustaría decirles que, pues, si vamos a tener varias oportunidades en vivo con diferentes personas, que no nos limitemos a repetir siempre lo mismo y mostrar siempre lo mismo. Porque somos casi también el mismo público que estamos manejando. Entonces, esto también los podría aburrir un poco y no podrían acompañarnos. Entonces, sería bueno que con su compañero también hagan algo especial, algo de temporada, algo que sea interactivo para que, pues, la gente también pueda motivarse de una manera diferente y, pues, no aburrir al público, digo. Y otra, la cámara, tener buena iluminación es importante. Yo sí me apegué mucho a la cámara, sobre todo porque quería que se muestren, que se vean muy bien los objetos que habíamos desarrollado. Eso. Gracias. ¿Algún tema de luz? Porque yo vi lo que ustedes, lo que ustedes estaban mostrando y se veía muy lindo, muy bonito. Cada, cada objeto que mostraron tenía buena luz, buena definición. ¿Qué truquitos hicieron ahí? No, pues, por ejemplo, aquí en mi casa, mi hermana es diseñadora gráfica. Entonces, por ejemplo, por requerimiento tenemos el bombillo de ese grande LED que está allá arriba. Y el aro de luz, el aro de luz, este, bueno, aquí nosotros, este, este fue la última adquisición que compraron. Tiene para tener varias tonalidades, muy bueno, pero, por ejemplo, teníamos uno improvisado con tiras de LED y cartón y reciclable ahí. Hay que tener muy buena iluminación de focos, aunque mi hermana dice que para tomar unas muy buenas fotografías es mejor la luz natural. Entonces, aunque unas muy buenas lámparas, esas lámparas LED son baratas y que, y ayudan mucho, tienen muchos lúmenes. Gracias, Juan Manuel. ¿Alguien más tiene alguna otra recomendación? El aro de luz es súper importante, ¿no? Hasta más bonito se ve uno bien iluminado. Y yo también lo utilizo en caja de luz, ese mismo aro, para tomar las fotografías. Después del en vivo yo también hice una sesión de fotos con los objetos y también un poco de edición que aprendí últimamente. y tener una caja de luz para que los objetos salgan bien bonitos y eso también ayuda visualmente a todo lo que uno haga en producción. Gracias. ¿Dónde se consiguen los aros de luz y cuánto valen, por favor? Pues están en el más barático, así está como 60 mil pesos en las mismas tiendas de celulares de cargazón chino y todas esas cuestiones las venden. O sea, sí, el más barato puede ser 50 mil pesos, pero como les digo, un bombillo LED les puede salvar la vida. A veces hay que improvisar. Sí, esos aros bajaron y lo bueno es que vienen con el trípode y uno puede poner ahí el celular. Entonces, está muy bien ubicado, puede ir armando el set y mirar dónde puede poner la cámara para que todo quede mejor y bueno, y la iluminación. Entonces, es bien importante y bajaron de precios y yo tengo uno como de 1.80 más o menos, sube el trípode y el aro es como de 26 o de 28 centímetros, que me parece que es suficiente. Muchas gracias. Bueno, entonces hasta ahí el experimento maestro 2 y continuará. Vamos entonces a hacer la práctica con el Jambor. Estoy compartiendo pantalla. Vamos a Google y le decimos Jambor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Entonces, aquí le doy Enter. Y ya me carga, ya me carga mi Jambor. Normalmente para esto uno tiene que tomar, tener un correo Gmail. ¿Sí? Entonces, aquí están todos los Jambor que hemos hecho. Esto casi básicamente lo hemos hecho entre todos. Y a ver aquí. Cualquiera es propietario. Entonces, hay varias opciones. Puedo decirle que cualquiera es propietario, que yo soy el propietario o que no soy el propietario. Entonces, como estamos haciendo un tema colaborativo, entonces, pues, le decimos que todos somos propietarios. A ver, ¿cómo se crea? Quitar cualquiera es propietario. Oh, no me acuerdo cómo se hace uno nuevo. Cualquiera es propietario. ¿Cómo se crea? Liz, muchas gracias. Me tengo que ausentar. Tengo una reunión urgente. De todas maneras, yo estoy pendiente de todo lo que charlen en la reunión. Gracias. Gracias. Hasta luego. A todos los que estén bien. Listo. Gracias. Hasta luego. Adiós a todos. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Aquí en estos tres punticos, entonces, ¿alguien estaba con el Jambor abierto? ¿Alguien está mirando cómo se hace en su computador o en su celular? ¿En el celular? También se puede en el celular, sí. Ustedes pueden cambiar de, pueden cambiar de, ¿de qué? Como de pantalla y en el mismo Zoom. O sea, ustedes pueden estar en Zoom y en Jambor a la vez. A ver, vamos a hacer acá. Y vamos a picar. Ay, ya se va a acabar este, esta reunión. Y podemos hacer una copia para evitar, por ejemplo, lo que nos pasó, qué días que nos quedamos, que se borró el tablero, pues porque estamos aprendiendo y eso nos puede pasar a todos. A mí ya me ha pasado y le digo aceptar y ya me dio otra copia. Juan Manuel, ¿pudiste entrar al Jambor? Este, no, estoy viendo aquí la pantalla. Ah, listo. Entonces. Bueno, ahí, ahí esto es como de jugar y de mirar que se, pues cómo lo organiza uno, ¿cierto? Y entonces si quieres ahorita que abramos tu, tu sesión, entonces. Bueno, esta es una cosa rápida. Entonces, aquí tenemos el marco. El marco puede tener varios fondos. Aquí están los fondos. Aquí aparecen las texturas. Uno puede también borrar el marco. Y a este lado están las opciones de manejo. Entonces, con el mismo link, todos podemos estar en este mismo tablero. Entonces, aquí puedo usar el bolígrafo. Este de borrar, pues borra todo el tablero. Este de seleccionar. Entonces, selecciona cada sticker que haya. Este que se llama nota adhesiva, lo voy a picar. Y entonces aquí uno puede escribir y puede ponerle el color que uno quiera a la nota adhesiva. Entonces, hola, esta es una prueba. Y yo la puedo mover con mi mouse. Aquí puedo también añadir una imagen. Aquí pico. Y seleccionar archivos desde tu dispositivo. Entonces, lo pico ahí. Y, por ejemplo, pongo esta de una sesión. Esto es el Museo del Oro. Muevo las capas de sabiduría. Entonces, puedo dejar ese también ahí. Entonces, puedo subir imágenes. Puedo hacer círculos. O sea, puedo hacer dibujos. Y esto, ¿qué será? Ah, este es un cuadrado para escribir. Textos. Listo. Yo también estoy aprendiendo, ¿no? Y este es el láser. Entonces, por ejemplo, si estoy charlando con otras personas y quiero mostrarles mi Jamboard y quiero hacer énfasis en la foto, entonces, con el señalador, lo uso para decir dónde estoy. Entonces, esto es nuevo para mí también. Listo. Liz. Sí. La fotografía tiene una opción de tres punticos. ¿Qué opciones da? Ah, buena pregunta. Voy a chismosear porque no tengo ni idea. A ver. Compartir. Fotografía. Ay, perdón. Entonces, le quito esto. Ay, ¿cómo le quito esto? Selecciona. Aquí. La herramienta selecciona. Selecciona. ¿Dónde? Más arriba, más arriba. La flechita. Acá. En el lado izquierdo, la flechita. Abajo. Abajo, 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 abajo. Más, 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 más. Ahí, ahí. Gracias. Duplicar, eliminar y orden. Mover al frente, mover hacia adelante, enviar atrás, enviar al fondo. Ah, mira, la mandó al fondo. O la envía hacia adelante. Al frente. O la duplica. Entonces, sacamos dos. O la elimino. Gracias, Oscar, por la pregunta. A usted, mis gracias. Bueno. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿No? Entonces, Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda?